Bueno, hace un año justamente en el marco del mes rosa en octubre, justo creo que fue el 19 de octubre, en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama propuse una iniciativa para que dentro de los servicios de salud del estado de Morelos se pueda brindar como parte de los servicios de la lucha contra el cáncer la reconstrucción de mama totalmente gratuita a las mujeres sobrevivientes de cáncer, esto como un derecho de salud, también como un derecho humano de las mujeres a la dignidad. No es un tema de vanidad, sino de dignidad humana y después de un año, hoy 14 diputadas y diputados, bueno, en total 14 logramos que esta iniciativa saliera favorable, tiene impacto presupuestal, ya no dio oportunidad de que saliera para 2023, tendrá un impacto presupuestal y será una realidad a partir de 2024 y estaríamos esperando que el gobierno del estado tendrá un año para elaborar precisamente las reglas de operación y las mujeres que así lo decidan y quieran acceder a este servicio puedan conocer cuáles son los requisitos por nuestra parte. Pues estamos muy contentas y contentos de que estamos generando un tema de justicia y de salud para las mujeres yendo siempre adelante los derechos humanos de ellas.